Lo que le dice tío, con los gatillos con Bernardo Código pica en Fifacoin chicos, las monedas más baratas y fiables del mercado Para tener este equipazo, recordad código pica, 5% de descuento Chicos si buscáis una página rápida y fiable para comprar bolsas monedas de Fifa 22 os recomiendo Fifacoin Yo he comprado varias veces y sin ningún problema El método es muy sencillo, tenéis el tutorial de compra en la descripción y con el código pica tenéis un descuento Y si lo que queréis son tarjetas para comprar juegos digitales o Fifa Points más baratos También tenéis a Neva, el link en la descripción, el tutorial de compra y el código picaimovic para un descuento Nada más chicos, espero que os mole el vídeo Vamos a ver si sacamos algo aquí o qué Primer sobre chicos Está barato eh, cuesta como 20.000, 30.000 monedas solo No camina ni siquiera Empezamos mal eh Empezamos con un Cavani 85 Bueno Cavani, Griezmann, Mertens, Andrés Silva A ver, hombre el tuyo el peor, te digo yo que habrá alguno que no saque ni 85 Tiene 1076 partidos jugados con Pedri Y que es porno, te saca una carta especial de Pedri para que lo cambies tío 1076 partidos, increíble tío Camina Pero no es totis, inglés es Harry Kane Harry Kane, Harry Kane no Jamie, Bardi Bardi, Cavani Y Cafucas, salen hasta extremos también Bueno, no camina tío Otro Cavani no puede ser Hemos sacado a Cavani en las tres Cavani y a Waspar, Volan Volan y Cardi que son los que salen siempre Otros bits más a mi estilo de YouTube favorito Muchas gracias hombre Por cierto, los que estáis aquí Dejad un comentario en el último vídeo Y todos los que eso, dejéis un comentario Le deis like y estéis suscritos Podéis participar en un sorteo de una tarjeta de 20 euros eh Así que, a ver, yo pienso que todos los de aquí ya estáis suscritos Solo tenéis que dejarle un like y comentar Y no sé si en el vídeo de mañana o el lunes Diré al ganador No camina tío Bueno, no es Cavani al menos O Jarzabal Espérate que ahí puede estar Cavani eh Nah, no está Harry Kane Este sí Te hace un todo el spoiler Bueno, un 90 ¿no? Vale 50k o por lo menos valía ayer Que yo vendí todos los que tenía Bueno, a ti te ha salido GG Harry Kane y Lukaku Ojo, está mal eh De momento este es el mejor Camina Otro Lukaku Otro Lukaku Lukaku Gerard Moreno Bueno, este tampoco estuvo mal Yo tengo que jugar draft también para ver si lo saco tío Otro caminante Pero ya no me tomas cuentas tío Mira Haaland Haaland, el deseado por todos Menos a los que jugamos al FIFA Uno que le sale algo Mira, ahí está, tenemos a Cavani de vuelta chicos Cavani vuelve Quiero un Totti Ah Otro Haaland Mira, este hizo spoiler El de antes ¿no? Vale Ahí está Volan como siempre Tú no has hecho la mejora Yo la voy a hacer Pero me la voy a abrir Cuando estén todos los jugadores Porque va a haber un Totti más Y puede que sea Delantero ¿no? Va a ser delantero Como si me fuese a salir Pero bueno Ah, que tengo el rojo de De Rivals Espérate, espérate Que tengo rompidas de Rivals Me había olvidado completamente Ojo chavales A ver, espérate Uno de tres de FUT Champions Del team de week 15 A la actual Veremos Dallas Mitrovic Un al Es que siempre son una basura El rojito de élite Siempre es una basura Tío Ojo Otro Haaland Que llevo tres seguidos ya Tío No camina Tío Volan No Werner 84 Este es el peor de todos ¿no? Ahí está Volan Claro Si es que yo lo sabía Todos habían tenido Mínimo un 85 Menos tú Camina Otro Haaland Tío ¿Estás de coña? En sobres de estos Llevo como cuatro ya Creo que saco a Haaland Todo el reto Haaland asegurado Chicos Que me llame Laporta Laporta Si quieres a Haaland Llámame Bueno Haaland y a Wameyang Eden Both A ver Lukaku Otro Lukaku Que saco Un medio 88 Al menos Gracias tío Despedimos el directo Con este sobre Vamos Smith No sé quién es tío Delantero centro Mitrovic Que me salió rojito a mí Mitrovic A ver A ver si hay algo Bueno por detrás Ibrahimovic Winter Wilkar Pues nada Bueno 9, 10, 11 Al final no fueron más Fueron 12 Pues nada No hemos sacado Totti Ni ningún jugador ahí Super top Varios Haaland Lukaku Harry Kane Pero no Voy a editar esto Y ya veré si luego Le doy de nuevo ¿Vale? Gracias a todos por pasaros Dejar vuestro follow Y pasaros por el vídeo De la review de Mbappé Que estoy sorteando una tarjeta De 20 euros Para los que comentéis Y dejáis like al vídeo Entre los comentarios Sortearé la tarjeta ¡Gracias!